Mi gente, Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villamella, hoy aquí en el Capitolio de los Estados Unidos. El building donde se reúnen los congressmen a discutir la ley que rigen la nación de los Estados Unidos y el mundo, se puede decir. Pues lo que sucede aquí tiene repercusión en el mundo entero. Ahí podemos ver el building, el Capitolio, donde se reúnen las dos cámaras que hacen las leyes en los Estados Unidos. La primera cámara es la Cámara de los Representantes y la segunda, que es la más importante, es el Senado de la República. La Cámara de los Representantes está compuesta por 435 congregants y el Senado está compuesto por 100 senadores, o sea, dos senadores por cada estado. El Senado, la Cámara de los Representantes se eligen dependiendo la cantidad de habitantes que tienen los estados o ciudades. Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villamella, hoy aquí en Washington, D.C., celebrando el 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Como ustedes pueden ver en ese letrero, dice USA Capital, Capital Visitor Center, o sea, el Capitolio de los Estados Unidos, centro de visitantes al Capitolio. Visitor Entrance, USA Capital, Acesible Entrance. O sea, los visitantes entran al Capitolio en Tull y son por esa vía. Entrance open Monday, Friday, except holiday. Por ejemplo, están abiertos, el Capitolio está abierto de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m., excepto los días de fiesta, los holidays. Por ejemplo, hoy es holiday, los sábados está abiertos, sábados y domingos, Saturday and Sunday, de 8 a.m. a 4 p.m., Sunday and closed. Los domingos están cerrados. Haciendo un pequeño reportaje a mi gente, de lo que es la capital del mundo, la capital del Tío Sam, Washington, D.C. El nombre de Washington es en homenaje al primer presidente, George Washington, que fue el comandante en jefes, comandante shee, de la Fuerza Revolucionaria de Independencia. Esta capital fue construida, finalizó en el 1792. Pues aquí está el edificio de la Suprema, del Supreme Court, el edificio de la Suprema Cortes, donde se reúne el tercer estado de la nación, los jueces de la alta corte. Pues le decía, a mi parte está la Suprema Corte de Justicia. La capital de Washington es en honor al general George Washington, que fue el primer padre fundador de este país, de este grandioso país, y también fue el primer presidente. Diferente a muchos países latinoamericanos, por ejemplo, Washington, D.C., que es la capital, no tiene senadores ni diputados. Pues esto es solamente la capital de la unión. Aquí quien dirige esto es un alcalde y una junta. Ahora, estos terrenos de esta capital de Washington fueron donados por dos estados, Virginia, Virginia y Rhode Island. Fueron los que donaron los terrenos para construir esta capital. Por lo tanto, esta capital no tiene representantes, no tiene senadores, no tiene diputados, solamente tiene un alcalde, que es quien dirige las acciones municipales, la belleza, el mantenimiento y la ley estatal o capitaleña de esta ciudad. Luego de mostrarle el Senado y la Supreme Court, que son el primer y tercer poder de los Estados Unidos, valga la redundancia, ahorita en breve vamos a bajar a The White House, donde vive el manate, el hombre show, el show time del momento. Donald Trump, así pues que cambio y fuera y nos veremos en breve en The White House.